¡Hola Morrosco! ¡Morrosco! ¡Buenos días! Vamos a hacer una jornadita de lucio hoy, aquí, mira, el de la Siberia que ha venido. ¡Quedada navideña! Estamos a 27 de diciembre, vamos a hacer una jornadita de lucio, o más, a ver qué tal se nos da el día. Y de almuerzo, ¿qué es más importante? Luego almorzaremos, como mandan los cánones. Venga, vamos a ver si vamos pescando algo, chicos, vamos a verlo. ¡Primer lucio de hoy, ahí está! ¡Déale! 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 ¡Déale, Basilio! ¿Lo has visto? ¡Eh! ¡El primero! ¡Eso sin querer! ¡Claro! ¡Hay que robar gallinas! Bueno, pues nada, estamos pescando hoy, 27 de diciembre de 2022. Posiblemente el último día de este año de pesca, porque ya se nos acaba el añito. Empezaremos luego. Ahí está Carlos, que todavía no ha empezado. Ahí está Basilio y Óscar, que van por ahí por delante. Están mirando las setas. Hemos cogido uno. Vamos, ya han estrenado. ¿A ti no está turbio? No. Parece que está turbio, pero no es turbio. Es tomado, es tomado. Se ve un poco el fondo, pero así está bien, porque no se ve en tanto. Claro, así está muy bien, hombre. Ahí va Óscar a hacer un lance ahora, a ver, a ver si le entra alguno. Basilio es el que lleva la voz cantante, eh. Es el que conoce el tema. Uy, qué bonito viene ese pez. Sí, uy, que hay poco agua, uno flotante. De eso se trata, a eso hemos venido. Sacar uno y otro y otro. La temperatura no es mala, eh. Dale, ahí está Basilio. Cogió uno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué pequeño es, eh. Es pequeñito. Bueno, pues ya llevamos dos, con este de Basilio que se ha estrenado. Se ha soltado. Se ha soltado, se ha soltado. Se ha soltado. Es poco agua, pero se tiran al... Ahí está, Basilio, que tiene otro. Se soltó. Bueno, se pica el mar. Se sueltan. Se sueltan. A Carlos le ataca otro. A ver, Carlos, cuéntanos la película. ¿Cómo va eso? A ver. No se ha clavado. Nada, nada. Tira tú. A ver. Tira tú. Ya. Ya, pues si llevas en un... Con algo fondo. Se le voy a quitar a Carlos que está tirando por allí. No quiere. Ay, no quiere. Ha tocado ahí uno. Me ha tocado otro. Me acaba de tocar otro. ¿Otro macho? No sé. Será macho hembra. A ver si quiere repetir este que había tocado un poco levemente. Eres uno seso. Mira, mira, mira. ¿La has visto? Sí, sí. Ahí mismo. Otro pequeño macho. Bueno, Basilio está pescando con una sandra. No, no, no estoy con una sandra. Con un esqueleto. Ah, ¿es un esqueleto? Yo creí que era una sandra. No, no, no. No es sandra, no. Bueno, es de los colores de la sandra. Los colores son iguales. Los colores de la sandra, pero es un vinilo. El esqueleto. El esqueleto. Mira. A ver. Oh, mira qué guapo. El esqueleto. Se mueve mucho. Se mueve muy bien la cola. Pues tiene muchos ataques a ese señor. Es cuando esto es con el mismo señor. Claro. A ver si quiere que le ha entrado a Basilio repetir aquí. Óscar, ¿qué? No hay negocio. Blanca la bola. Blanca la bola. Este Basilio. Este Basilio les entiende. Eh, un día me saco veinte y yo solo que cinco o veintitantos, eh. No se entiende. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Claro. Es la hostia. He cogido la bolsa esta y le falta el señuelo en la bolsa de Rubén. Carlos va a poner el chartreuse, el del otro día. Yo he tenido varios ataques, pues ya no tengo más. ¿Eh? A ver esta tiradita. Que fue Carlos. De todas las formas. Va a ir delante. Voy a pasarme yo delante un viaje a ver. Voy a pasarme yo a ver, hombre. No, no. ¿Se ha estado aquí mismo? Anda, dos veces. ¿Dos veces? ¿Hasta aquí no quiere? No, no. Mira, Chema, cógele tú. Mira, tú está aquí. Mira, tú está aquí. ¿Qué? A ver. Siento aquí. Y tírale así, así. Porque está aquí. Está aquí. Está aquí por esta orilla. A ver, que dice que está por aquí. Son pequeños, pero bueno, te diviertes. Están allí debajo de las raspadañas. Ahora viene Carlos y le cogerá. Ahora Carlos ha sacado la artillería, dice, pesada. Este le ha calentado Basilio, pero que no quiere volver a repetir. Sí. A ver si os estrenáis. Ya, estás esperando el morrosco. Que va adelante ese que va calentando los lucios. Claro. Les ponen la alerta. Luego llegamos nosotros y zasca. Petasca. A ver si quiere alguno por aquí. ¿Está tocado? Sí, se ha tocado. O es que había algún fondo. A ver por aquí si quiere alguno entrar. Bueno, vamos a ver. Por aquí. Hay unos ahora que son por la lanza. Se hais pintado desde el principio y ya se corrió. No salen por aquí ninguno, ¿no? Le vamos a pinchar ahí y vale. Aquí está Óscar y Carlos, que no mueven nada. Eh, ¿vos veis algo o no? Nada. Nada. Podemos de brazo. Ahí, ahí. Ahí están. Ahora ya no mueven ni tema ni Basilio. ¿Qué tiene que ver? Si esto es... Vamos a ver si alguno quiere entrar. Nada. No hay nada, eh. Luego nos espera una buena comida. Tipo campestre. Está tocado. Aquí le ha tocado a Carlos. A ver. A ver. A ver si le debemos coger. A ver. A ver. No has puesto el chartreuse, eh. Que no lo encuentro. No le encuentro al chartreuse, el que le dio la fama el otro día. No sé dónde está. No. Y hoy, hoy no le pone. ¿Qué nota? No le pone. Mira, se le tiró de encima. Esto es avasallar. Está para allá. Mira, ¿lo has visto otra vez? No. A ver si le quiere coger. Joder. Ya te he dicho antes que te lo pague el chiguri. Mira lo que ha pescado, un gormorán. ¿El gormorán? ¿Dónde estaba? Qué cabrón, eh. Ahí escondido. Bueno, empezó gormorán. Ahora. Ahora sí. Y es bueno. Ahora ya es hora. Y es bueno, eh. Sí, sí. Buenísimo. Es buenísimo. Está en el fondo. Es un palo buenísimo. Es común. Es común. Es común. ¿Cómo es, Carlos? Es común. Un palo buenísimo. Mira lo que era. Qué feroz en seco. Me cago en las que hay ahí, tío. Es común manero. Me cago en diez. Dice, ¿me exagerar? Dice, sí, las palomas. ¿Cómo voy a exagerar? Era grandísimo. No voy a ir a mis principios, eh. Tu paso, tus principios. Mira. Ah, la cucharilla. La ondulante. La ondulante. Donando a la ciencia material. Donando a la ciencia. Donando a la ciencia. Donando a la ciencia. Donando a la ciencia. Estamos donando a la ciencia. Aquí sí que hay alguno seguro. ¿Entre estas ocas que salen aquí? Pues no. Vamos a ver. Bueno, pues eso tampoco tiene mucha ciencia. Estirar y recoger los señuelos. Que están los ríos muy crecidos. Pues viene mucha agua. Por eso hemos venido aquí al canal. Si no habíamos ido al río. Hoy están los ríos muy crecidos. Con lo que ha llovido todos estos días. Están muy altos. Vamos a hacer la jornada aquí en el canal. Entonces hemos tenido un poco de almuerzo. El almuerzo de los campeones. Haremos unos huevitos fritos. Pedir el año bien. ¿Verdad, Basilio? Sí, señor. Como tiene que ser. Lo que pasa es que no hemos tenido el gorro de Navidad. Ay, es verdad. Oye, que se han parado totalmente. Hemos tocado más, eh. Claro. Por eso te decía yo que igual para el otro lado. Pues vamos a dar. Si total tenemos todo el día. Claro. Vamos. Otro lado. Vamos. Que ha cogido Basilio otro. Tres veces le ha seguido. Vale. Vaya. Parece que va a haber otro. Vamos a ver aquí. Que dicen que este cacho es muy bueno estos. No lo he visto yo. Ahí tiene Oscar. Que ha cogido uno. Es grande. Hostia. Ha cogido el borrosco. Ha cogido el borrosco Oscar. Toda vez. El borrosco. Es bueno, eh. Hostia. Es bueno, eh. Es bueno, eh. Es bueno. Es igual de perrucio que él. No, no es muy grande. No es muy grande. ¿Pero por qué tira tanto? Porque tiran más estos que los grandes. Tiran más estos que los grandes. Tiran más estos de tres kilos. Tendrá tres kilos. Tendrá tres kilos por ahí. Tendrá para acá. Tendrá. Echa polvo. No de las claves. Es que con una cucharilla. Especho que no se deja arriba para acá el cabrón. Vamos. Es bueno. Es bueno. Tiene más de tres kilos. Sí, sí, sí. Tres, cuatro. Cuatro tendrá. Ahí está. Yo nunca les he cogido así, eh. Sí, sí, sí. Por aquí, por la calle. Yo nunca les he cogido así. Sí, sí, sí. Por la calle. Mi hijo se creyó, no. Que no tiene dientes en la calle, hombre. A mi hijo le han enseñado, a mí no. Otro sea aquí. A cogerles. Bueno, pues aquí tenemos el morrosquillo. ¡Ay! ¡Ay! Basilio, está el mayor. Joder, que tengo la rodilla de una mierda. A ver, enséñanosle Oski. Saca una foto. Mírale, aquí le tiene. Espera un momento. No, tres kilos, por ahí. Tres kilillos. Tres kilillos. Bueno, guapo. Uno guapo. Aquí está el reportero gráfico. Vamos a por el abuelo. No, difícil que salgan más grandes ya. Sí, sí, sí. Difícil. A ver aquí, que decía Carlos que le había entrado uno por aquí. No entra, no quiere. Dice que le venía siguiendo uno. A ver si quiere entrar este de Carlos. Ahí está Carlos que viene. Lo peor de todo es que me la voy a pisar al final. Las pistas de patinaje no tienen nada que ir con esto. Misión imposible. Tiro ni... ¿Dónde está? Gracias que no me ha dado. Mira, 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 mira. La recuperación del vinilo. Si, si, si. Como decía. Sin chupitos. Esto y sin chupitos. Esto y sin chupitos. Esto y sin chupitos. Esto sin chupitos. Verás luego. Esto sin chupitos. Que no hemos tenido ni tomar un chupito nada más empezar. Si ahora tomamos los chupitos ya ha bajado. Estamos perdiendo las buenas costumbres. Le va a trincar ahora Carlos el trincle. Píale, píale, píale. Ya está. La madre que le parió. Sí, es el mío. Sí, sí. Una polla. Ah, mira, mira cómo la ha entrado. Le cogí más. Mira, mira. Le cogí. Al final le cogió. Y el que la sigue, la consigue. Ya entramos. No lo sabía yo, eh. Ahí le ha cogido Carlitos el Lucio. El chartreus cómo entran, eh. Ahí están los tres jinetes del apocalipsis. Están mano a mano y el que da no juega. Les tienen acorralados a los lucios. No dejan títere con cabeza. A ver, Carlitos. Demuéstranos lo que sabes. Ahí está Óscar con su cucharilla infalible que no le falla nunca. Cucharilla buscuna. Es que el canal lo que tiene es la cucharilla. No lo hago. Claro. Ahí está. Mira, se ha cogido el morrosco con la cucharilla. Vamos a seguir a ver. Que no quiere. Vamos, Basilio. ¿A dónde? A la playa. Vamos a ver si me quiero yo coger alguno. Que llevo un rato sin tocar nada. Que no me pican. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Llegaron ya en el arbolito. Otro lapicerillo para el día de hoy. Otro lapicerillo. Que está la cosa flojilla. Señores, yo voy a coger el gordo. Está la cosa flojilla. Está. Suelta. Fíjate. Ahí. Suelta. Mira, se ha comido toda la goma y no la suelta. Suelta. Sí, hombre, sí. Mira, un lapicerín. Como que me muerde. Que me muerde. A ver. ¡Común! Como un palo. Otro palo. Carlos es de los palos. Carlos trae todos los palos. Nos va limpiando el río, Carlitos. Le ha enderezado el anzuelo con el común que ha sacado. Un común. ¿Común? Un palo de grande. Un palo de grande. Ahí está el árbol. Enfócale. Enfócale el árbol. Ahí está. Pues ahora está un metro más a la derecha. ¿Se te ha soltado? No sé. Me cago en diez. Qué alarmador es. Bueno, Basilio nos la ha calentado aquí y me la ha dejado a mí. Pues aquí le saco yo. Aquí le saco yo. Me la está calentando Basilio. Mira, le ha entrado uno a Óscar. Voy a ver si le veo que le coge. Se te ha pirao. Se ha pirao. Se ha pirao. Qué cabrón el macho. Rayéndole, eh. Era pequeñín de esos. Bueno, a ver si repite. No, ya se ha... Se ha pinchado. A ver, Basilio, ¿qué? No quiere. Ahí le ha tirado Basilio. Es monstruoso. Mire, mire, mire. Mire, cómo entró. No al final. ¿Cómo le entró a Basilio, eh? Mírale, mírale. ¡Mírale! Me había tirado dos veces y he comido de él. Anda, joder, te lo había dicho. Carlos, ¿te has aprendido algo? Poco. ¿Eh? Una masterclass gratis te ha dado, ¿te has dado cuenta? Me salió de aquellas ramas donde tú decías, Chema. Claro, ya te lo decía yo. Me tiró un momento y digo, ¿qué me ha comprado? ¡Cállate, mira, mira! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay, Carlitos, tiene otro! ¡Venga, sí, es verdad! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Cómo sabía que estaba en el palo, eh! Hombre, aquí está el morrosco. Ahí está el morrosco. Ahí está, se soltó. ¡Dios! Ahí estaba. ¡Ahí lo tiene! Ya, pero que no quiere, que no quiere. Ha tocado y no... Y no repite. Y no repite. Me cago en diez, macho. Tiene pa' elegir ahora, eh. ¡Joder! Pobre hombre, le hemos avasallado en un momento. No repite, ¿no? Fuera. Se le pasó el tiempo. Ahí está Oscarín, que tiene otro. Otro. Otro que quiso coger la cucharilla. Es ferretero. Es ferretero. ¿Tú qué te piensas, Carlos? ¿Que el tocino es de oveja o qué? Mira, otro seguido. Otro seguido. ¡Iván de bola! Carlos, es el mismo que es que le gusta a la cucharita. Otro seguidito. ¡No te lo vas a ocupar, eh! ¡Iván de bola! ¡Epa! ¡Paquete! ¡Que tienes el peguero, cabrón! Y mira, que tiene la cucharilla buena a Oscar, que es el que le escoge. Tiene una cucharilla a la cucharada. Toma la chispa. Operación Anaconda. Cucharilla casera. Vamos de recogida para el coche. A ver, vamos tirándonos porádicamente hacia algún sitio. Pero nada, se han parado mucho y no mueven. No mueven nada. Estoy tirando así. He puesto una cucharilla ahora. A ver si vamos, si vamos a algún sitio a preparar la comida. No tiró en qué me ha pegado. ¿Me ha dado bien? Sí. Ahí está. Ahí entró. ¿Ahora sí? Ahora sí. No tiró en qué me había dado. Joder. ¿Yale? Claro. Se soltó. Se soltó. Pero me había dado un tirón. Me parecía más grande. Por el tirón que había dado, me parecía más grande. Bueno, vamos y vamos siguiendo para comer, chicos. Ya vamos recogiendo. Bueno, pues este es el canal de Castilla, señores. Aquí debajo de cada puente hay un morrosco siempre. Hay un morrosco, morrosca. En las truchas por lo menos. Bueno, pues estamos montando aquí el kiosco, el acampamento base. ¿Hay algo más de hacer para parte de los huevos? Bueno, pues vamos a ver, vamos a preparar aquí la timba. Tenemos aquí preparados los huevitos, huevos de mi tía, sal, aceite en los platos para acá. Ahí está. Se hace aceite aquí. Tipo el guiñano, mira, esto se echa un aceite. Esto no tiene mucha ciencia. Para hacer unos huevos, se echa el aceite. Se da al hombre. Ya está, funcionando. ¿Hay carlí? Sí. Y ahora hasta cuando se caliente el aceite, empezamos a hacer huevos como para una bola. Y jamón. Huevos con jamón. Huevos con jamón. Bueno, pues eso. Vamos a hacer... Mira, ya está. Vamos a hacer eso. Y lo que podamos después. Y ahí, mira, estos dos ya están con el vermouth. Estos no esperan ni a Dios. ¡No esperéis, no! ¿Qué, ya estáis con el vermouth? ¿Eh? Este es con el vermouth. Ya estamos aquí, ya que te pego... ¿Vinito? Toma, toma. No, yo vinito no quiero. ¿Y el téo del pan? ¿Y el téo del pan? ¿Y el téo del vermouth? Y el téo del olorújo. Esencia 27, que nos gusta. Vamos a echar un poquito de vino. Echa un poquito de vino. Un poquito de vino. Y las banderillas, caseritas, mira. Posky. A ver, eso que no se huele. ¿Eh? Hasta el cielo, pachucito. Que no se huele, que no se huele. Qué rico la esencia 26. ¿Qué trae también el hecho? Supito. Trae, trae para que eso. Pon aquí. Pon aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí sigue. Que no lo... ¡Comme una banderilla! ¡Calla la boca! Bueno, pues vamos a hacer los huevos. Ya tenemos el aceite caliente. Hacemos un poquito de sal. preparamos el plato huevos de corral estos son huevos de corral hombre bueno pues ya están hechos los huevos esto no tiene más ciencia no 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 A ver, que se nos va a hacer un bocadillo el Oscar de banderilla. Atentos a la jugada. Uli, uli. Ah, que lo decía de cachondeo. Vaya bocada se ha metido entre el pecho y la espalda. Que lo decía de cachondeo que se iba a hacer un bocadillo. Yo tengo hoy yo el de los rusos y una visera. Bueno chicos, vamos a brindar con virillo. Ya que acabamos el año, por todos vosotros chicos, vamos a correr adentro. Uy que rico, 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 rico. La mejor faena del día. La mejor faena del día. Pues yo pensaba que no íbamos a coger tanto lucio hoy. Ni yo tampoco. Yo dije que iba a coger el grande. Hemos cogido una docena por ahí. Hemos cogido entre los cuatro. Yo que dije que iba a coger el grande y le he cogido. Mira, yo es que ha cogido el morrosco. El morrosco. A ver, que le hemos calentado nosotros. Hasta que le he puesto la cucharilla. Que le hemos ido calentando para que llegarías tú y saca. Es que la cucharilla es mejor vacío que la cucharilla. Le gusta más a mí el vinilo. Yo la cucharilla no. Bueno morroscos, pues nada. Ya estamos con el café y hemos comido. Ahora vamos a ir a dar otro poco. Y una partida al mus. No, a ver. Bueno, chicos. El chupito. Venga. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Y feliz año nuevo a todos. Pasemos Londrios. Bueno, come una galletita. Qué buena. Chocolata. Es que tiene frío, eh. Qué buenas. Qué buenas. Ha metido el sol. Qué bueno. Qué buenas. Marisol se ha metido el sol. Para mí que viene agua, eh. Teldremos sol si sale y agua en los charcos y llueve. Otra cosa. Ya lo decía. Y guarda en mi camino. Ya lo decía Cervantes. Bueno, pues estamos por la tarde. Vamos a dar otro poco después de haber comido y tomado el chupito. Vamos borrachos. Qué vicio tenemos. Dios mío. Qué vicio. Qué vicio. Por la tarde, tarde. Por día a día. Bueno, pues vamos a darle otro poco a ver qué tal nos sienta la tarde. Mira. 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 Mira qué diferencia de agua, eh. Mira qué diferencia de agua, eh. Está mal. Bueno, pues nada, seguimos dándole. A ver. Yo creo que esta mañana estaban flojos y ahora van a estar peor. Esta tarde, el primero que sale por la tarde que le acaba de coger Carlitos. Es el primero que acabamos de coger esta tarde. Es el primero que acabamos de coger esta tarde. Es el primero de esta tarde. Si a mí el orujo me da una apuesta. Bueno, pues llevamos un ratillo pescando. Solo ha cogido Carlos uno de momento. Está la cosa floja. Esta tarde está la cosa muy floja. Cuatro gotas que están cayendo. Si quieren activar, Carlos. ¿Eh? Carlos el triunfador por la tarde. Cuidado. Bueno, pues ahí Basilio ha cogido otro. Lo que pasa es que no se le ve. Ha cogido otro. A ver, segundo de por la tarde. Vale. Sí. Ya vamos. Uno, uno, cero, cero. Llevo Basilio uno y Carlos otro. Oscar y yo de momento por la tarde vuelvo. Oscar otro. Uno. Uno ha cogido Oscar ahora. Uno ha cogido. Vígale. Este es para el último. Igual dudabas que no iba a coger ninguno yo. ¿Eh? La cucharilla es la cucharilla, Majo. La cucharilla me da una chupadilla. Joder. ¿Y talón? Bueno, pues otro más para el diacóputo de hoy. ¿Eh? Que te come, que te come. Jajaja. Bueno, solo mira lo que dice Carlos. Solo falta el paquete. Bueno, pues a ver si me estreno. Y... Y ya por lo menos. Pero bueno, tampoco me preocupa mucho, eh. El caso es haber pasado el día. Bueno, ya me estrené por la tarde. Ya me estrené por la tarde. ¿Eh? Chicos, ya me estrené por la tarde ya al final. Estamos. Estamos. Bueno, ya estamos estrenados. Ya nos podemos marchar. Ya nos podemos marchar. Ya nos quita el bolo. Abre. Abre. Abre, Magurvian. Suelta. Suelta. Puede seguir una hora. Aquí hasta la misma orillita. A ver si quiere volver a repetir. Basilio otro. Que para Basilio es el cuarto de hoy. Bueno, que saca de la mano dos. Ahí. Ahí le tiene. Ah, qué guapo. A ver, que me ha tocado aquí uno. A ver si quiere volver a repetir. Bueno, chicos. Pues nada. Me voy a despedir. Ya me despido con estos. Ya vamos a pescar más. Eso ya. Así que. Vamos a darlo por bueno. Canal. Y ahí está. Ahora nos hacemos la despedida con todos estos. Bueno, Borroscos. Pues nada. Nos despedimos de todos vosotros. Para todo día más y mejor. Hasta el año que viene. Y pasarlo muy bien estas fiestas y no se emborrachéis. No lo veis mucho. Que es muy bueno. Cuidado con las uvas. Venga. Hasta luego, chicos. Venga, hasta luego.